Hoy es un día especial para Dios y para nosotros Porque hoy es 31 de diciembre del año 2012 Estamos apenas a una hora y media de terminar este año Nosotros en este día queremos levantar Como el profeta Samuel, la piedra de Benecer para decir hasta aquí Nos ha ayudado el Señor y con corazones sinceros y llenos de gratitud Elevamos a Dios nuestra mirada con reconocimiento Porque ha sido bueno y generoso y fiel con nosotros Y con la iglesia de Jesucristo en las naciones Por eso en este día te bendecimos y rogamos al Dios Que te ha cuidado a ti y a tu casa hasta hoy Que continúe siendo generoso y fiel para siempre Que Dios te beneficie con todas sus maravillas Con todas sus progresas, sus señales, sus portentos, sus bendiciones Y que el pacto de Dios siempre se cumple en tu vida Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración Y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra del Señor Ven con nosotros Amén Mis amados Vamos a leer en el libro del Génesis En el capítulo 14 Libro del Génesis Capítulo 14 Ustedes lo tienen ahí Muy bien Dice aquí Para que podamos Entender bien Aquí dice Aconteció en los días de Aranfel, rey de Sinar Ariot, rey de Elazar Quedorraumer, rey de Elam Y Tidal, rey de Goim Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma Y contra Birsa, rey de Gomorra Contra Sinab, rey de Atma Y contra Semeber, rey de Ceboín Y contra el rey de Bela La cual es Soar Todos estos se juntaron En el valle de Sidín Que es el mar Salado Doce años habían servido A Quedorlaumer Y en el decimotercero Se revelaron Leo este pasaje Porque es la primera vez En la Biblia Que se menciona El número trece Estos reyes Y vieron a Quedorlaumer Por doce años Y en el decimotercero O sea en el trece Se revelaron Desde aquí en adelante Por toda la Biblia Cada vez que se habla Del número trece Se habla Este número está conectado Con rebelión Apostasía Deslealtad Corrupción Desintegración Revolución O alguna idea Relacionada Con estas cosas Pronto comienza el año Dos mil Tres En el año dos mil El Señor nos habló Proféticamente a esta casa Y nos dijo Que Los primeros años De este milenio Iban a ser años Proféticos Yo recuerdo Que en el año Mil novecientos Noventa y siete Dios Nos ordenó A tocar El sofá La trompeta Cada vez Que se alineen Los tiempos Recuerdo que comenzamos Si no Si mal no recuerdo En el mes sexto En junio Y tocamos el sofá El seis Del mes seis A las seis Y así sucesivamente Y yo recuerdo Cuando ese año Llegamos al 777 Que fue un día Profético Glorioso Donde Dios Anunció cosas Poderosísimas Que se cumplieron Con una exactitud Una precisión Increíble Te anunció El nacimiento De un niño Le dijo A una sierva Hoy Tú quedas embarazada Y dentro de nueve meses Van a ser un niño De tu vientre Y así mismo Fue exactamente Nueve meses Nació esta criatura Cosas tremendas Vimos milagros Desde entonces Dios nos tiene Tocando el sofá Y lo hemos tocado Desde entonces Desde el año Mil novecientos Noventa y siete Yo recuerdo que Cuando llegamos Al 777 Del año 2007 El mundo entero Comenzó a celebrar Esa fecha Diez años después Que nosotros comenzamos Por instrucción Del Señor Ahora cuando llegó El 121212 Todo el mundo Estaba hablando Del 121212 Hicieron conciertos Y muchas otras cosas En la iglesia También se oró Se adoró al Señor En fin Hay muchas evidencias Todos estos años Que hemos profetizado Hemos visto Como se han cumplido Las profecías Todos estos años Aquí Con el gobierno De los Estados Unidos Y con las demás naciones Estoy diciendo esto Para Para testificar Y para Y para Y también Para Confirmar Que la palabra De Dios se cumple Que Dios es verdad Y se van a seguir Cumpliendo las palabras Dios dijo Que el año O sea Las palabras de Dios Dios dijo Que el año Este año El 2012 Es un año De gobierno Y de autoridad El año del gobierno De la autoridad De Dios Es el año De la palabra Pero Dios dijo Que este año El 2012 No iba a ser Simplemente Un año Cronológico De 12 meses O 365 días Sino que va a ser El principio El principio De De un tiempo Donde Dios Va a restaurar Su gobierno En la tierra Eso Entiéndase Que Dios Siempre ha tenido Gobierno en la tierra Y que Él hace Lo que quiere En el cielo Y en la tierra Muy bien Pero Como dijo El apóstol En Atenas Dios ha pasado Por alto Y no ha tomado En cuenta Por milenios La ignorancia De los hombres Pero en estos días Anuncia A todos los hombres Que se arrepientan Porque ha establecido Un día En el cual De juzgar al mundo Y Jesucristo Es el Señor Pero dice El libro de Hebreos Aunque Él es Señor No vemos Que Él está reinando Pero si Él está reinando Y Él va a reinar Para siempre Y Él va a someter Todo poder Y toda autoridad Apocalipsis dice Que los reinos Del mundo Han pasado a ser Los reinos De Dios Y de Jesucristo Y Él reinará Por los siglos De los siglos Amén 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 Estamos mirando Que todavía El mal Está reinando En el mundo Simultáneamente Pero Dios Sigue haciendo Su obra Sigue haciendo Su trabajo Sigue cumpliendo Su propósito La iglesia A pesar de su estado Dios tiene un remanente Fiel Hay un pueblo Consciente Hay un pueblo Que no dobla Rodillas Hay un pueblo Que tiene su corazón En Dios Que espera En Dios Que no se desanima Que no se desalienta Que es guiada Por el Espíritu Que no se enrede En los afanes De este mundo En los engaños De la riqueza Sino que es un pueblo Que espera En Dios Ese pueblo No será avergonzado Ni tampoco será Chasqueado Ni confundido El que ha de venir Vendrá Y no tardará Y sécase la hierba Y cádese la flor Pero la palabra De Dios El Dios nuestro Se cumplirá Y permanecerá Para siempre Amén Gloria a Dios Amén Y Dios Y Dios Ha usado Estos años En este momento El mensaje Del año Siempre ha sido Un mensaje profético Y Dios ha tomado La misma palabra Para Por la misma palabra Con la unción De la palabra Y la revelación De la palabra Y el contenido De la palabra Y aplicando La palabra Dios Ha sustraído Un mensaje profético Para nosotros Y hemos visto Como se cumple La palabra Del Señor Pues Estudiando la palabra Vamos De la misma manera A sustraer El mensaje Que Dios tiene Para nosotros En este día Leí este pasaje Para Que ustedes vean Que desde la primera Mención Del número 13 En la Biblia Está relacionado Con rebelión Fíjense que Estos reyes Sirvieron A este rey Por 12 años Quiere decir Que ese rey Tuvo gobierno Autoridad Sobre esos reyes Por 12 años Pero en el año 13 Se revelaron Es algo interesantísimo Que revela La inspiración A un literal De la Biblia Que podemos ver Por toda la escritura Y los expertos En este tema De los números Numerología Se asombran Y es asombroso Ver Como En la misma escritura Revela Mensajes Que están Ahí Ocultos Hasta que el Espíritu Santo Los revela Con relación A los números Por ejemplo Es muy notable Que Los nombres De las personas Que Constituyen En la Biblia El pueblo de Dios O que son Pueblo de Dios Siempre Cuando Cuando Se 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 Toman Sus nombres El valor De los De Numérico De De sus nombres Porque Tanto en Tanto en En hebreo Como en griego Las letras Tienen Tienen Un Un Valor Numérico Entonces De esta manera Podemos ver Muchos Muchos mensajes Que están Que están Ocultos Pero Pero que Dios En su misericordia Ha revelado Por ejemplo El pueblo De Dios Los nombres De los Siervos De Dios Cuando Cuando suman El El valor Numérico De esos nombres Siempre Tiene relación Con el ocho Que es Reinicio Y cuando Son nombres De personas Rebeldes Tienen relación Siempre Con el tres Yo Quiero Montar A ustedes Algunos Ejemplos Se toman Los nombres Por ejemplo De Caín Y de los Descendientes Y cuando Los suman Dan un Múltiplo De trece Cuando Se toman Los nombres Por ejemplo De la Descendencia De sed Por ejemplo Los nombres De la Descendencia De sed Siempre Tienen relación Con el ocho O sea El linaje De sed Por ejemplo Cuando lo suman El valor Numérico Da Tres mil Cientos Esenta y ocho Que es ocho Por trescientos Trescientos Noventa y seis De la misma Manera Noé Cuando Se toman Los nombres De Noé De Zen Y de Yafet Dan Ochocientos Ochenta y ocho Pero cuando Se le suma Cam Que fue Un Rebelde Da Novecientos Treinta y seis Eso quiere decir Ocho Por nueve Por trece Y aunque tiene el ocho Porque tiene relación Con Noé Y con Zen Pero como es rebelde Siempre hay una relación Con el trece Cuando Por ejemplo Los nombres De la genealogía De Caín Da dos mil Doscientos Veintitrés Cuando se suman Todos El valor numérico De todos los nombres Eso significa Que son trece Por nueve Por diecinueve Cuando se suma La descendencia De Abraham Da tres mil Quinientos Sesenta y ocho Que es ocho Por cuatrocientos Cuarenta y seis Por ejemplo Se toman los nombres De todos los nombres De los pueblos Cananeos Y es un múltiplo De trece Se toman los nombres Por ejemplo De todos los nombres De la descendencia De Saúl Y son múltiplo De trece Y así sucesivamente En cambio Todo lo que Es la descendencia De los siervos De Dios Que sirvieron a Dios Siempre tiene relación Con el ocho El nombre de Yeshua Es ocho 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 En fin Ese no es el tema Yo quería mostrar Algunos ejemplos Solamente para que Ustedes vean Como la Biblia Revela Que hay un mensaje En los números Y se ve por toda La palabra de Dios Se ve Que Dios usa Los números Para revelar Mensajes para nosotros Y yo quiero que Estudiemos un poquito Fíjense ahora La segunda vez Que se usa El trece En la Biblia Pasen al capítulo 16 Del Génesis Génesis Capítulo 16 Voy a saltar Un poquito En el orden Que yo había escrito Para que vean Algo aquí Capítulo Primeramente Vamos a leer El capítulo 17 Capítulo 17 Versículo Para que entendamos El 24 Y 25 Dice Era Abraham Estoy leyendo Génesis 17 25 Era Abraham De edad De 99 años Cuando Circuncidó La carne De su prepucio ¿Cuántos años? 99 Y dice aquí E Ismael Su hijo Era de ¿De cuántos? Era de 13 años Cuando fue circuncidado La carne De su prepucio Escuchen esto ¿Qué edad tenía Ismael? 13 años Ahora Primeramente Ismael Es El resultado De una Rebelión Contra el gobierno Eterno De Dios Porque Abraham Duda De la palabra De Dios Hace un plan Con Sara Y Sara Le propone A Abraham Tener un hijo Con la esclava Con Agar Abraham Accede Y de ahí Nace Ismael Ismael Es el fruto De la voluntad Humana Y es En último análisis Una rebelión Contra la palabra De Dios Porque Dios Le dijo a Abraham Ten por cierto Que Sara Tu mujer Te dará a luz Un hijo Y en esa descendencia Serán benditas Todas las familias De la tierra Pero Abraham Dudó de Dios Junto con Sara Prepararon un plan Y nació Ismael Ismael Cuando fue Circuncidado Entró en el pacto Pero es interesante Porque él Entra en el pacto Pero él De corazón Era ajeno Al pacto Era extraño Al pacto Tenía La señal Externa Del pacto Pero no tenía El corazón Del pacto Representa Aquellos Religiosos Que tienen La apariencia De la piedad Tiene la circuncisión Del prepucio Pero Pablo Dice que la verdadera Circuncisión Es la del corazón Un espíritu Es servir a Dios En espíritu Entonces Fíjense que Este muchacho Nació Nació En rebelión Por rebelión Y para rebelión Tenía la señal Del pacto Pero no era Del pacto Ismael Ismael Representa Todos aquellos Que pueden Reclamar El derecho Del pacto Según la carne Pero no Según el espíritu Ismael Tenía el derecho Del pacto Por causa De la circuncisión Pero no Por causa De la elección Ni tampoco De corazón Tenía La señal Del derecho En su prepucio Pero no tenía El corazón Nació De una rebelión Y nació Nació En contra De lo que es El gobierno De Dios Y eso es Rebelión ¿Cuál era El perfil El carácter De Ismael? Yo quiero que ustedes Vean Ahí En el capítulo Dieciséis Que era lo que yo Cuando dije Capítulo Dieciséis Estaba pensando Capítulo Dieciséis Versículo Doce Dieciséis Doce Habla De Ismael Y dice No era un rebelde Estaba Estaba contra Estaba contra Y todos Estaban Contra Él Este nació En rebelión Y era rebelde Y luego Y luego Y luego se apartó Porque no tuvo Parte Con Abraham Abraham Mis hermanos Los hijos Que Abraham Los tuvo Allá De hecho Si usted suma Todos El resto De los hijos Que Abraham Tuvo con otras mujeres También da trece Pero los que estuvo Con Con Sara Dan Dan ocho Quiere decir Que los demás Fueron hijos De rebelión Muy bien Pero hay una palabra Mis hermanos Que el apóstol Pablo cita En el libro En el libro De Es otra cosa Interesante En cuanto En cuanto a Ismael En el capítulo Veinticinco No tienen que buscarlo Del Génesis Desde el doce Al diecisiete Habla de las doce Tribus De Ismael Ismael tuvo Doce hijos Doce hijos Quiere decir Gobierno Tiene un gobierno Pero Los Los múltiplos Cuando usted Toma los números De esos nombres De los doce nombres Dice Y Comienza diciendo Y estas son Las generaciones De Ismael Y ahí menciona Todos los nombres Cuando usted suma Los múltiplos O sea Los El valor numérico Da Cuatro mil Ochocientos treinta y seis Que es trece Por doce Por treinta y uno Ahí está Ahí está El número De trece Siempre son Múltiplos De trece Su carácter Era así Su genealogía Era así Su nacimiento Fue así Ahora El apóstol Pablo En En el libro La epístola A los gálatas No tienen que buscar Capítulo cuatro Veintiuno Al treinta Hace una analogía Una alegoría Entre los hijos De la libre Hablando de De Sara Y los hijos De Agar Los hijos De la esclava Y cita el Génesis Diciendo Que Dios Dios le dijo Abraham Echa fuera A la esclava Y a su hijo Y no heredará El hijo De la esclava Con el hijo De la libre No heredará Eso lo dice El Génesis Pero 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 lo cita Pablo En Galatas cuatro Cita la palabra Echa fuera Echa fuera Le dijo Dios Abraham Echa fuera A la esclava Y a su hijo Porque no heredará Referimos a Ismael No heredará El hijo De la esclava Con el hijo De la libre Mis hermanos Aplicando la palabra Yo te quiero decir Que el año trece El año trece Que es una continuación Del año doce Que ya Dios dijo Que el año doce No es un año Coronológico O sea No es un año Simplemente De doce meses Y 365 días Sino Que representa Un tiempo Donde Dios Comenzó A tomar autoridad En el gobierno De los hombres A través De la iglesia A través De la iglesia A través De la predicación Del evangelio Dios Va a ir Tomando su lugar Y Si en el pasado Pasó por alto Y dejó a los hombres Hacer y deshacer No va a suceder así Él va a comenzar A imponer La vara De su autoridad Amén Y yo vengo A decirte En la aplicación Profética Con relación A Ismael Yo vengo A decirte Una cosa Muy importante Y es que Este año Habrá separación Entre los hijos De Ismael Y los hijos De Isaac Amén Te aplico Te aplico Que Dios Va a hacer Una demarcación Comenzando este año Una demarcación Entre los hijos De la esclava Y los hijos De la libre En otras palabras Dios va a separar Todo lo que es Rebelión De sus hijos Y de su casa Amén Así como Dios Dijo Saca a Ismael Y saca a Agar Saca la rebelión De tu casa Saca el plan humano De tu casa Y toda obra Que no hizo Dios Aunque Dios Toleró a Abraham Y perdonó a Abraham Y hasta bendijo Bendijo Diríamos así Con la bendición Temporal Y natural A Ismael Porque tuvo una bendición Y le dio un territorio Y lo bendijo Por causa de Abraham Pero la bendición Espiritual No se la dio a él Porque no nació De acuerdo al plan Perfecto de Dios Nació Nació según la carne Nació según Un plan humano Y así mismo es Porque todo lo que Se gesta sin Dios Esa rebelión Todo lo que Concebido En un vientre Donde Dios No fue El que El que engendró El resultado es Ismael Rebelión Contra Dios Solamente Lo que Dios Engendra Da como fruto Gobierno de Dios Sabiduría de Dios Y propósito de Dios Amén Por los siglos Se han mezclado Las dos cosas Hubo un tiempo Que Ismael Estaba allí Y Isaac Estaba acá Y estaban cerca Inclusive cuando murió Abraham Estaban los dos En el funeral Y posiblemente Se relacionaron Por un tiempo Pero hay un tiempo Que se separaron Y dice que Abraham A los demás hijos Les dio regalos Y bienes Y propiedades Pero los mandó aparte Para que no tengan Heredad Con Isaac Porque no van a heredar Los hijos De la esclava Y Dios Mis hermanos En este tiempo Porque estoy hablando De un tiempo No de un año En este tiempo Pero especialmente En el año 13 Dios va a comenzar De esa manera A realizar su gobierno Tomando autoridad En su iglesia Y va a comenzar A separar Toda obra Que no realizó Dios Que no se gestó Exacta Y precisamente Y perfectamente En el plan de Dios Será separado De lo que es de Dios Amén Amén Así como el Señor Dijo Todo árbol Que no plantó Mi Padre Será desarraigado Yo vengo a decirte Con voz profética Con la autoridad De Dios Que Dios Va a separar El trigo De la cizaña Amén Porque Ismael Y los que tienen El espíritu de Ismael Entorpecen El propósito De Dios Por eso Dios dijo Saca a Ismael Mándalo lejos Porque estando En la casa Estando en la casa Inmediatamente Agar salió embarazada Comenzó A burlarse De Sara Y cuando Ismael Nació de la misma manera Se burlaba De Isaac Y así ha sucedido Siempre Hoy Los que han nacido Del espíritu De Grecia Nos llaman A los piadosos Ignorantes Se burlan De nuestra fe Porque ellos Están basados En la razón En el intelecto En filosofía En teología humana Pero no importa Que se rían De nosotros No importa Lo que crean Lo que ellos El concepto Que tengan De nosotros Lo importante Es que hemos nacido De Dios Somos de Dios Y vamos con Dios Aleluya Amén 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 Y lo estoy mirando Y mientras estudiaba La palabra Y Dios Me hacía aplicar La palabra Veía que estamos En ese tiempo Dios Se va a meter En el medio Así como la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y penetrante Y que separa El alma Del espíritu Así va a separar Lo que es de Dios Y lo que no nació De Dios Porque fíjense Que Ismael Nació Nació de Abraham Que era Amigo de Dios Y que era Y que era Alguien Con el Dios Tenía Tenía un pacto Y nació En la casa De Abraham Y hasta era Hijo de Abraham Pero no tenía Parte En el propósito De Dios En el aspecto Espiritual Y Pablo Usa esa Esa alegoría Y es una gran verdad Los hijos De la esclava Siempre se están Burlando Y están rechazando A los hijos De la libre Pero Pero hasta un tiempo Y el tiempo Ya llegó El tiempo Ya llegó El tiempo Ya llegó Estamos todos En la misma Casa de Abraham Los Ismaeles Los Isaac Estamos todos juntos Mezclados Pero no revueltos Pero un día Dios Y este día Está llegando Va a separar Va a separar Va a separar Porque Dios No quiere traer Confusión Dios es enemigo De las mezclas Dios es definido Dios Dios Tiene un solo Pensamiento No hay relación Entre las tinieblas Y la luz Entre Cristo Y Belial Amén Nuestro Dios Uno es Y uno es Su propósito También Así que Profetizo En el nombre De Jesús Que parte Del propósito De Dios En este tiempo De gobierno Es comenzar A separar Lo que Lo que no es De Él Echarlo afuera Para que se vea Con claridad Lo que es suyo Porque conoce Jehová Lo que es suyo Y apártese De iniquidad Todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Diga conmigo Fuera Ismael No tienes Heredad En el propósito De Dios Porque eres Rebelión Contra Dios Y nosotros Somos gobierno De Dios Amén Dele aplauso Al Señor Aleluya Amén Gloria al Señor Seguimos estudiando La escritura Yo quiero que veamos Algo muy importante Muy importante Vengan conmigo Al capítulo 49 Del Génesis Génesis Capítulo 49 Y aquí vamos a entrar En una parte Muy importante Aquí Jacob Bendijo A las doce tribus Para que usted Entienda esto Bien Voy a Hay cosas Que ustedes Ustedes conocen No tengo que leerlas Todas Ustedes Recuerdan Que Jacob Amó a Raquel Pero Labán Después que Trabajó Siete años Por ella Le dio A Lea Y tuvo dos mujeres Luego las dos Se pusieron a competir Y cada una Le dio Su Su sierva Cada una Le dio su sierva Y así que ahora Tenía cuatro mujeres Comenzaron a Las mujeres A disputarse El marido Y Lea Comenzó a parir Y viendo Y viendo Raquel Que Lea Daba luz Y ella no Tomó a la sierva Se la da A Jacob Y tiene Jacob Hijos con la sierva Entonces viene Lea Y le da También su sierva Y tiene Y tiene hijos Él con la otra sierva Pero Raquel No da luz Y ya nacieron Diez hijos De esas tres mujeres De Lea Y de las dos siervas Pero Raquel No tiene hijos Al final Después Dice la Biblia Y se acordó Dios de Raquel Y nace José José llega a ser El hijo once Y cuando José Nace Raquel dice Le voy a poner Por nombre José Que significa Dios añade Anunciando Con esperanza Que Dios Va a añadir Más hijos Y así mismo fue Después de un tiempo Nació ¿Quién? Benjamín Benjamín es el doce Pero cuando Benjamín Va a nacer Se complicó el asunto En el parto De tal manera Que la misma Raquel pensó Que Benjamín Iba a morir Y la partera Le dijo Alégrate Gózate Porque este Va a nacer Y al final Le dijo Este ya nació Naturalmente Le costó La vida Raquel Pero yo quiero Que ustedes vean Que el doce Por poco Se muere Hasta la partera Le tuvo que decir La partera Le tuvo que decir Alégrate Nació Y se completó Jehová Añade El número doce Para que hubiera Gobierno En Jacob Y ella Muriendo Dice Este es el hijo De mi dolor Benoni Y dice Jacob No con su autoridad No será hijo De dolor Sino hijo De mi diestra Será Y Benjamín Llegó a ser Hijo De la diestra Ojalá un día Le predicara De Benjamín De la gracia Que Dios le dio A Benjamín Por esa bendición Del padre Pero no estoy hablando De eso Estoy hablando De que ustedes vean Lo que sucedió Para llegar al doce Y lo que sucedió Para que se completara El doce Para que hubiera Gobierno Siempre En el mundo De las tinieblas Va a haber Oposición Para que No haya Gobierno Benjamín Nació Para que haya Gobierno Porque el número doce No es simplemente Un no Ustedes van a ver Que no simplemente Es un número Es una representación De una verdad Espiritual Y es que Jehová Gobierna Que Dios reina Amén Amén Y que suyo Es el cetro Y suya la corona Y suya es la autoridad Pero yo veo Y lo van a ver Que hay una oposición Para que se cumpla La palabra De Dios Y estos números Simplemente Están representando Simplemente Son alegorías Símbolos Tipologías Figuras Para nosotros Entender verdades Espirituales La brujería Para que Para que haya Gobierno Tiene que haber Muerte Y fíjense Si tú Si tú Si tú lo dejas Así Yo me comprometo Y se comprometió Hizo un juramento Y Dios Que se rebelaron Se quedó Se quedó Benjamín Con Judá A reinar Con Judá El hijo De la diestra Pero eso En el capítulo En el capítulo 48 No No tienen que leerlo Porque es un episodio Que ustedes Ustedes conocen Muy bien José José Visita A Jacob Y le lleva A sus dos hijos Efraín Y Manasés Entonces Él le pregunta ¿Estos quiénes son? Estos son los hijos Que Jehová me ha dado Y dice Versículo 5 Y ahora Que tus dos hijos Efraín y Manasés Que te nacieron En la tierra de Egipto Antes Que viniese a ti A la tierra de Egipto Míos son Como Rubén Y Simeón Serán míos En otras palabras Jacob le dice A José Cuando llegan Sus dos hijos Estos dos hijos Manasés Y Efraín Son míos Como Rubén Y Judá En otras palabras Y después le dice Todo lo que tú tengas Después serán tuyos Pero estos Son míos Y se apropia De los dos hijos De José Yo puedo leer Todo ¿Ustedes conocen la historia? Ahí sigue Narrando Y se apropia Y le dice Los que tenga Después son tuyos Pero estos dos Van a ser tan míos Como Rubén Y Judá Escuchen ahora Al adueñarse Jacob De estos dos muchachos Descompletó el doce Porque ahora eran trece Porque José Ya no se menciona No hay tal cosa Como la tribu de José Está la tribu de Efraín Y la tribu de Manasés Porque José Para tener dos partes Con Jacob Tuvo que desaparecer Su nombre Porque para usted Dar hijos en el reino Usted tiene que desaparecer Cristo dijo Si yo no soy enterrado Y muero No podré dar muchos hijos Para la gloria Pero si el grano de trigo muere Ah traerá muchos hijos A la gloria Cristo tuvo que morir Para que nosotros Seamos contados con él Ahora digo No vivo yo Pero vive Cristo en mí Y dice Cristo No vivo yo Viven ellos en mí Amén Y José Para tener dos partes Con Jacob Tuvo que desaparecer Pero ese no es el tema mío El tema mío es Que al adquirir O adueñarse Jacob De los dos hijos de José Ya eran trece Y se fue a pique El gobierno Hubo problema Para que se completara El doce Y cuando se completa Viene Jacob Y hace lo que hace Y añade dos más Y ahora hay trece Pero ustedes van a ver Algo interesantísimo Desde esa narración En adelante Cada vez que se habla Cada vez que se habla De los hijos de Israel Se habla De las doce tribus Y cuando se menciona Para que no haya trece Se omite siempre un nombre Les voy a poner ejemplos Para que ustedes vean algo aquí En el capítulo En ese capítulo Cuarenta y nueve Se mencionan Los doce Y no se menciona Miren ustedes Yo tengo acá Le voy a decir Miren Rápidamente En el versículo tres Habla de Rubén En el cinco Habla de Simeón En el cinco Habla de Levi En el ocho Habla de Judá En el trece Habla de Sabulón En el catorce Habla de Isaacar En el dieciséis Habla de Dan En el diecinueve Habla de Gad En el veinte Habla de Hacer En el veintiuno Neftalí En el veintidós Menciona José Ahora todavía no menciona A pesar de que En el capítulo anterior Ya eran trece Pero ahí no Todavía se mantiene El original José Y después veintisiete Benjamín Ahí están los doce Pero de esa narración En adelante Ustedes van a ver Que siempre habla de doce Y se omite uno Simeón Van a ver una ocasión Que yo voy a mostrar Que se omite a Simeón Habla de doce Y para que O sea Son trece Y se quita Simeón Para que quede doce En Apocalipsis siete Que habla Habla De De doce mil Sellados De cada tribu Omite a Dan Para que se completen trece Doce perdón Para que se completen doce O sea Usted ve un empeño A la Biblia De que Aunque sea trece Son doce Pero escuchen ahora Yo tengo muchos ejemplos acá Para mostrar eso a ustedes Por ejemplo En el capítulo No tienen que Buscarlo ustedes Porque van a tener que Yo quiero que ustedes Se queden ahí Pero Este mensaje Está siendo grabado Y en En números trece De Del uno Al dieciséis Por ejemplo Antes de llegar a eso En Deuteronomio treinta y tres Cuando Moisés bendice a las tribus Omite a Simeón Omite a Simeón Por ejemplo En el versículo seis Estoy hablando de Deuteronomio treinta y tres En el seis Treinta y tres seis De Deuteronomio Menciona a Rubén En el siete A Judá En el ocho A Leví En el doce A Benjamín En el trece En el trece Menciona a Efraín Y en el diecisiete A Manasés Y después En el dieciocho A Sabulón En el dieciocho También a Isaacar En el veinte A Gad En el veintidós A Dan A Neftalín En el veintitrés Y a Ceren En el veinticuatro O sea Lo menciona a doce Y aquí Omite A Simeón Ya yo le dije Que en Apocalipsis siete Omite A Dan Pero el que más Se omite Por ejemplo En números Trece De un de dieciséis Menciona A todas las tribus Y ahí Ahí por ejemplo En el cuatro En el Números trece En el veinticuatro En el veinticuatro Rubén En el cinco Simeón En el seis En el seis Judá En el siete Isaacar En el ocho Efraín En el nueve Benjamín En el diez Sabulón En el once Manasés En el doce Dan En el trece Hacer En el catorce Neftalí Y en el quince Gad Y ahí Ahí omite a Levi En resumen El que más se omite Cuando siempre se menciona Las doce tribus El que más se omite No es Simeón Ni es Dan Es Levi Y ahora Aquí te la enseñas Mencioné esto Por si acaso Ustedes quieren seguir Estudiando la Biblia Cuando escuchen Este mensaje Pero escuchen Lo siguiente Les dije Repasando Que Habían Once hijos José Significa Dios añade Va a nacer Benjamín Y por poco No nace Pero tenía Que nacer Hubo oposición Para que hubiera Doce hijos Y hubiera gobierno Cuando hay gobierno Que hay doce Viene Jacob Y toma A los dos hijos De José En el lugar De José Y ahora son trece Y ya les dije Que para aquella Doce Siempre se omite Uno Por alguna razón Que no se entiende Porque se omite Algunos piensan Que Apocalipsis Se omite Dan Porque Dan Siempre se relacionó Con idolatría En algunos En algunos incidentes De la Biblia En algunos tiempos Otros pueden decir Que Simeón Se omite Porque Simeón Junto con Levi Mató A los de Siquén Recuerdan ustedes Y Jacob En el capítulo 49 Que quiero que lean Ustedes algo aquí Que por eso quiero Que no salgan de aquí Para que vean algo Acá Aquí Simeón Y Levi Mataron A los de Siquén Recuerdan ustedes Cuando violaron a Dina Y fue un dolor De cabeza Para Jacob Y Jacob dice algo Cuando Cuando los va Bendice a sus hijos Habla algo de ellos dos Que yo voy a leer Más tarde Pero ahora Lo que yo quiero Que ustedes entiendan Es lo siguiente Cuando viene Jacob Y añade dos más Y ya son trece Y ya le dije Que cada vez Que se mencionan Las tribos de Israel Se menciona doce Y omiten uno Para que no sean trece Se ve que hay una intención No puede ser trece Porque trece es rebelión Tiene que ser doce Porque doce es gobierno Y hay gobierno en Israel Jehová reina en Israel Entonces que hace Dios Como hay trece Dice Dios un día Después que saca a Israel De Egipto Se aparece Dios En números capítulo Capítulo ocho No tienen que leerlo Quédense ahí en Génesis Podemos leer algo Yo solamente Le voy a decir esto En 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 números ocho Del cinco al veintidós Para que ustedes Lo busquen después Cuando estudien este Este mensaje Dios Le dice A Arón Cuando yo redimí A los primogénitos En Egipto Yo me adueñé De los primogénitos Míos son todos Los primogénitos De Egipto Los primogénitos De cada Cada primogénito Que nace en Israel Es mío Porque yo redimí A los primogénitos En Egipto Y los primogénitos También de los animales Pero de momento Viene Dios y dice Yo voy a hacer Un cambio Un canje Yo voy a Quiero ahora Que en vez de los primogénitos Ustedes me entreguen A los levitas Y dice Dios Míos son los levitas Van a servir En el santuario Conmigo Todos los levitas Y le dice Le doy una introducción A Moisés Que Que tomen A los levitas Con una ofrenda Y me lo consagren A mí Y dice Dios Míos son los levitas Para siempre Para que sirvan En mi santuario En otras palabras Dice Dios Yo voy a tomar Esta tribu Para mi sacerdocio Para que queden Doce para el gobierno Y como Jacob Tomó uno de más Dios saca uno Para él Y se quedan doce allá Por eso Levi Es el que más se omite Porque Levi Pertenece a Dios Denle un aplauso Al Señor Amén Y a Dios Sacar el suyo Ya que Jacob Tomó dos Dios Es uno para él No de esos dos Pero toma a Levi Y dice Levi es mío Y lo quiero Para mi sacerdocio Y de Levi De la familia De Aarón Sacó los sacerdotes Y el resto De los levitas Servían en el santuario Y entonces Levi ya no se cuenta Porque Levi Pertenece Al Señor Pero el Señor Toma a Levi Para el sacerdocio Pero yo quiero Que ustedes vean Que Que Se ve Se ve una intención El once Para que llegue a doce Cuando hay doce Se añade trece Y para que vaya Y entonces Para que sean siempre doce Se omite uno Pero viene Dios Y dice yo resuelvo el problema Y tomo una tribu Y esta es mía Esta no la cuenten Esta es mía La quiero para el sacerdocio Y queda gobierno Entonces Hace Dios A separar a Levi Para el sacerdocio Entonces En Israel Ahora hay gobierno Y hay sacerdocio Ahora hay gobierno Y hay sacerdocio Ahora hay gobierno Y hay sacerdocio Dígalo conmigo Que es muy importante Hay gobierno en Israel Y hay sacerdocio Entonces Dice Dios Para romper La rebelión Saco uno Para el sacerdocio Y van a ver Ahora Que Dios Destruye la rebelión Con el sacerdocio Y que el antídoto Contra la rebelión Es el sacerdocio Amén Ahora Escuchen ahora Para que vean Que Dios No estoy inventando Capítulo 49 Lo tienen Miren Versículo 3 Bendice a Rubén En el 5 Va Va a bendecir A Simeón Y a Levi Después En el 8 Bendice a Judá Y así Sucesivamente En el 13 Bendice a Sabulón En el 14 Isaacar Y así Sucesivamente Vean Lo que Dios Dice de Simeón Y de Levi Simeón Simeón y Levi Son hermanos Armas de iniquidad Sus armas En su consejo No entre mi alma Ni mi espíritu Se junte En su compañía Porque en su furor Mataron hombres Y en su temeridad Desarretaron Toros Maldito su furor Que fue fiero Y su ira Que fue dura Yo los apartaré En Jacob Y los esparciré En Israel En otras palabras Debido Al crimen Que los dos Recuerdan ustedes Que cuando los de Siquén Violaron a Dina Y fueron a hacer Un pacto con Jacob Y Jacob Quiso en un sentido Hacerlo Y ellos dijeron Si lo hacemos Y ustedes se circuncidan Y después que estaban En el dolor Más punzante Fueron y mataron Mujer Mataron a todos Los hombres Y fue terrible Aquella crueldad Estaban dispuestos A circuncidarse Para tener parte Con Israel Naturalmente En su soberanía Usó eso Pero Jacob Dice yo no quiero Tener parte Con ese crimen Ustedes son Y en vez de De bendecirlos Los maldijo Por eso posiblemente A Simeón Se le omite Pero que paso Escuchen esto Recuerdan ustedes Cuando Israel Israel Adoró el becerro De oro Que Moisés Estaba a los 40 días En el monte Y Dios dijo Baja que tu pueblo Se ha prostituido Estaban allí Con orgías Y lascivia Y un montón de Una fiesta Pagana Terrible Ahí adorando El becerro De oro Y entonces Moisés Descendió Destruyó La ley Las dos tablas De piedra Recuerden El incidente Entonces Moisés Lleno del Espíritu Santo Con el celo De Dios Dijo Póngase Póngase Deterados Los que son De Dios Y le dice A los A quien Está de parte De Jehová Tome A su padre A sus hermanos Y maten A todos Aquellos Que hicieron Lo que hicieron Y dice Que se levantó Leví Y mató A todos Aquellos Sus hermanos Y sus familiares Porque adoraron Al becerro Yo le prediqué Un mensaje A ustedes Acerca De Dios Ese día Se consagró A Jehová Con que se consagró Celando el nombre De Jehová Y ese día Ese día Leví Se quitó Esa maldición De encima Que le echó Su papá Y se vindicó Entonces Más adelante Es que Dios Capítulo 8 De Números Elija A Leví Después que Leví Leví Se honra Celando a Jehová Y se Y se Y se Y se Y se vindica Por el celo De Jehová Y Dios Le borra Esa maldición Y lo elige Para el sacerdocio Dios Aquel día Terminó Con la maldición Y la rebelión De Leví Para hacerlo Su sacerdote Denle un aplauso Señor Escuchen Escuchen ahora Algo importante Aquí La aplicación De esta palabra Y su aspecto Profético Leví Que fue rebelde Fue Estoy repitiendo Lo mismo Fue el que Por el celo A favor De Jehová Salvó El gobierno De Israel Y fue elegido Por Dios Para el sacerdocio Porque en ese momento En ese momento Se estaba realizando El gobierno De Dios Porque se había Violado la ley Se había desobedecido A Dios Y cada vez Que hay Desobediencia Hay rebelión Contra el gobierno Que yo dije Cada vez Que hay desobediencia Hay rebelión Contra el gobierno Israel Dios le dijo No No harás Imagen De ninguna Semejanza Y ellos Estaban adorando Un becerro Violando la ley Desobedeciendo En ese momento Estaban quebrantando El gobierno De Dios Cuando Leví Se levanta A defender El gobierno De Dios Dios Lo consagra En su celo O por causa De su celo Lo vindica Le quita la maldición Y lo hace Su sacerdote Entonces En su celo El Salvó El gobierno De Dios Por eso Yo digo Que el antídoto Contra la rebelión Es un sacerdocio Fiel a Dios Amén El sacerdocio De Leví Salvó a Israel De la rebelión Porque Dios Se va a acabar Con todos allí El sacerdocio De Samuel Por ejemplo Salvó la rebelión De la casa De Lee El sacerdocio El sacerdocio De David En cierto sentido Salvó a Israel Porque Porque Saúl Era enemigo Total De sacerdocio El mató A 85 varones Que vestían El efot Los sacerdotes De not Así que Siempre Un sacerdocio Fiel Salva El gobierno De Dios Cada vez Que ustedes Ven Que Dios Se aira Por ejemplo La rebelión De Corea De Atán Y Abirán Cuando Dios Se violó La ley De Dios Y se pecó Contra el gobierno Y vino La severidad De Dios Y Dios Estaba matando En el campamento Dice Dios Le dijo a Moisés Moisés Clama a Dios Dice Dios La única solución Es el sacerdocio Entonces tomó Aarón El incensario Y dice Que se metió Entre los vivos Y los muertos Con el incienso Delante de Dios Con el sacerdocio Ahí había un hijo Ahí estaba La casa de Leví Ahí estaba La casa de Leví Salvando el sacerdocio Y Jehová detuvo En ese momento La rebelión La mortandad Y salvó el gobierno ¿Quién? El sacerdocio Aleluya Amén Amén En Baal Peor Siguiendo el consejo De Balaam El rey El rey De Moab Introdujo mujeres En el campamento De Israel Y prostituyó A Israel Pecado 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 de idolatría Pero pecado también De adulterio De fornicación Sexual Y saben ustedes Cuando aquel príncipe Entró con aquella Princesa extranjera Aquella tienda Y entonces Fines Vino y tomó Y con el celo De Jehová Tomó la lanza Y lo traspasó A los dos Y Jehová dijo Fines Por su celo Ha defendido Mi causa Por eso Se lo tomo Por justicia Y haga un pacto Para siempre Con él En ese momento Que Dios Iba a destruir Iba a Por causa De la rebelión Vino un sacerdote De Dios Y salvó El gobierno De Dios Porque cada vez Que hay desobediencia Es pecado Contra El gobierno De Dios Por eso Fue Dios Tan severo Con Saúl Y no fue Tan severo Con David Porque el pecado De David Fue un pecado Contra la santidad De Dios Adulterio Y homicidio Pero el pecado De Saúl Fue Fue Contra el gobierno De Dios Desobediencia A Dios ¿Me están entendiendo? Sigo Aplicando Para que ustedes Vean Puedo seguir Pero cada vez Que hubo Rebelión Contra Dios Contra el gobierno Fue a través A través De una ofrenda A través De una ofrenda A través De una mediación De un agrado De Dios Por causa Del sacerdocio Por ejemplo El sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Fue la rebelión De Adán Adán pecó Contra el gobierno ¿Por qué? Porque le creyó Más a un animal Que a Dios Y desobedeció A Dios Entonces Por eso vino Cristo Pero Cristo Dice el libro De Hebreos Que un sacerdote Está a favor Del pueblo Y en la cruz Del Calvario Él se hizo La ofrenda Y él a la vez Era el sacerdocio Y ahora es el sumo Sacerdote Y con la ofrenda De la cruz Cristo hizo Perfectos Para siempre A los santificados Y destruyó La rebelión Contra el gobierno De Dios Que cometió Adán Nuestro padre Y el sacerdocio De Cristo Es lo que nos salva Como ofrenda Como sacerdote Y como sumo sacerdote Aleluya Amén Amén El antídoto Contra la rebelión Contra Contra el pecado De gobierno De Dios Es una ofrenda A un sacerdocio Que agrade A Dios Y ese es el trabajo De los intercesores Cuando Israel Pecó Y Daniel Intercedía Y Esdras Intercedía Eran como sacerdotes De Dios Intercediendo Para que Dios Perdonara el pecado De la rebelión Contra el gobierno La desobediencia Porque la idolatría Y todos los pecados Casi todos son En contra del gobierno De Dios Yo estudié Con ustedes Un mensaje Acerca Del manto Menospreciado ¿Cuál es el manto Menospreciado? A veces se acuerdan El EFOT El sacerdocio Y yo les di a ustedes Mis hermanos Que Uno de los usos Del EFOT Era que con el EFOT Se consultaba A Jehová Recuerden ustedes Que David Varias veces Y a un Saúl Buscaron el EFOT Para consultar A Jehová Entonces En el EFOT Que es el manto De sacerdote Era donde Se consultaba A Jehová En otras palabras Sin sacerdocio No hay gobierno ¿Qué yo dije? Es decir que El sacerdocio No solamente Es el antídoto Contra el pecado Contra el gobierno Que es la rebelión Sino que a la vez No puede haber gobierno Si no hay sacerdocio La medicina Para Inmunizarnos Contra la rebelión Contra el gobierno Y el pecado Contra el gobierno Es el sacerdocio La iglesia Que desea Tener gobierno Debe realizar Un sacerdocio Fiel para Dios Que yo dije La iglesia Que desea Tener Gobierno Eficiente Eficaz Debe realizar Un sacerdocio Fiel para Dios La esperanza De que el gobierno De Dios Se establezca O se restaure En los hogares Es Que se lleve A cabo Un sacerdocio Fiel Que agrade A Dios Nunca habrá Gobierno De Dios Donde no hay Sacerdocio Que agrade A Dios Que yo dije Nunca habrá Gobierno De Dios Donde no hay Sacerdocio Que agrade A Dios Escuchen Ahora Escuchen Dime su atención Aquí Yo les dije Que Dios Para acabar Con el 13 De la rebelión Tomó a Levi Y se quedó El gobierno Allá De 12 Y con Levi El sacerdocio Pero Estas dos cosas Aparentemente Estos dos ministerios Funcionaban Separados Judá A Judá A Judá Se le dio El gobierno Y Judá Ejercía el gobierno En las 12 tribus Al principio A través de David Levi El sacerdocio Generalmente Siempre Siempre Que en Israel Hubo armonía Con Dios Era porque El rey Y el sacerdote Estaban juntos Y unidos Por ejemplo Cuando Cuando Ezequías Hizo su reforma Lo primero que hizo Fue que llamó A los sacerdotes Los juntó Los instruyó A que Arreglaran Todo lo dañado Que había En la casa de Jehová Los mandó A hacer A reparar Las grietas En la casa de Jehová Y el culto A Jehová Y ellos Unidos con el rey Hicieron la gran reforma Y todo el pueblo Volvió a Dios Y Dios estaba feliz Con su pueblo En tiempo de Ezequías Fue lo mismo Recuerda ustedes Que quiso celebrar La Pascua Y los sacerdotes No estaban purificados Y el oro Al Señor Y mandó Y mandó Correo por todo Israel Y se asombró De como 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 Dios Prosperó Se unió el sacerdocio Con el gobierno Y hubo una explosión Espiritual Y Dios fue glorificado En tiempo De Ezequías Pero eso fue Después de David David Es el ejemplo El prototipo De lo que es Cuando se une Cuando se une El sacerdocio Y el gobierno David era rey ¿O no era así? David era rey Pero David Se ponía el efot De hecho Yo no conozco Otro rey Que se pusiera el efot El único rey Que se menciona En la Biblia Que se puso el efot Fue David De hecho Hubo un rey Que se metió Al templo Usías Haciendo Quiso ser sacerdote Y Dios Lo enfermó Con lepra Pero David Se puso el efot Y comenzó A danzar Y dice Dice crónicas Que solo Ese día Solamente Los levitas Y cantores Que eran levitas Los cantores También Tenían el efot Y David Estaba con el efot David tenía Su afecto En la casa De Dios Dice la Biblia Entonces Aunque él era rey Él era rey Él tenía A Sadoc Y a Abiatar Que eran Que eran los dos Supremos sacerdotes Uno el sumo sacerdote Y el otro Que le seguía En autoridad Y los dos Eran amigos De David Pero David También Como tenía Su afecto En la casa De Jehová David También Era un sacerdote No lo era Porque era levita Lo era Porque era de corazón No lo era Por elección Lo era Lo era Por llamamiento Santo Porque hay gente Que adora Porque tiene un cargo Adora Porque tenga el altar Pero hay gente Que adora Y ni siquiera entona Porque tiene el corazón En la adoración A Dios Amén 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 Estoy poniendo un ejemplo Para que ustedes entiendan David era un adorador Era un sacerdote Aunque no era De la casa de Aarón Pero él Era un tipo De Cristo Porque Porque David Es un tipo De Cristo Y en Jesús En Jesús Se fusionan Los dos ministerios Porque Jesús Dice Dice El libro De Hebreos Que Nadie Que era De la tribu De Judá Podía ser sacerdote Pero Dios Dice Pero dice El escritor De Hebreos Cuando hay un cambio De pacto Se cambia El sacerdocio Y Dios Como se pasó Del antiguo pacto Que es el pacto De la ley Y cuyo sacerdote Era Aarón Y su casa Dios entonces Ahora viene Y para Para nombrar A Jesús sacerdote Como no era De la casa De la vida Un decreto En el salmo 110 Y ahora yo quiero Que usted venga Para acá Dice aquí Jehová Jehová dijo A mi Señor Siéntate A mi diestra ¿Quién fue que Dios Le dijo Siéntate a mi diestra? A Jesús Y le llama Señor Jehová dijo A mi Señor Jesucristo Siéntate A mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Estas palabras Jesús Que tiene La autoridad Toda autoridad Me es dada En el cielo Y en la tierra Y porque venció Y cumplió Toda justicia El Padre Le dio El gobierno Le dio Toda autoridad A esos Y le dijo Ven siéntate A mi diestra Hasta que Todos los enemigos Estén bajo Tu gobierno Porque en el salmo Segundo Dios dio un decreto Para darle Dios dio dos decretos Para darle los dos ministerios A Jesús El primero fue En el salmo Segundo Que dice Dice Yo he puesto Mi rey En mi santo monte Y dice el original Y lo he consagrado Con una ofrenda De elevación Se amotinan Los reyes De la tierra Y confabulan Contra Contra mi Contra mi príncipe Contra mi rey Diciendo rompamos Sus ligaduras Y Dios dice Yo he ungido A mi rey He puesto Mi rey En mi santo monte En este caso La iglesia He puesto mi rey En mi santo monte Y lo he consagrado Con una ofrenda De elevación Y dice Adórenle Porque Dice Dios Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y te doy como herencia A las naciones Y a gobierno Lo declara rey Lo une rey Y dice Adórenle a las naciones Te entrego los confines De la tierra Diga le entregó La autoridad Le entregó el gobierno Por un decreto Al hijo Ahora Le entrega el sacerdocio Por otro decreto Y aquí lo tenía que hacer El decreto Porque como no era De Levi Si no de Judá Judá Tenía el cetro Dice que no se No será quitado El cetro de Judá Dijo Dijo En la profecía Jacob En el capítulo 49 Del Génesis Hasta que venga Silo Entonces Miren lo que dice El Salmo 110 Jehová dijo A mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Diga gobierno Jehová enviará Desde Sion La vara De su poder Diga gobierno Domina En medio De tus enemigos Diga gobierno Le está entregando Al hijo El gobierno Y dice el 3 Tu pueblo Que se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder Quienes son los primeros Que se entregan A Jesús Quienes son los que Obedecen al Padre Para someterse a Jesús Según este Salmo Su pueblo Y como se entrega Voluntariamente No por coacción No por presión No por manipulación Sino voluntariamente Por convicción Y dice aquí Tu pueblo Se te ofrecerá Voluntariamente En el día De tu poder En la hermosura De la santidad Desde el seno De la aurora Tienes tu El rocío De tu juventud Y ahora viene Juró Jehová Y no se arrepentirá Tu eres sacerdote Para siempre Según El orden De Melquisedec Wow Ebre un aplauso Al Señor Amén En Jesús En Jesús Por un tiempo Los dos ministerios Tuvieron Unidos 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 Pero eran dos ministerios Judá El gobierno Reinando en todas las tribus Y le vi En el sacerdocio Pero vino Jesús Y dice Dios Ambos ministerios Se lo entrego a mi hijo Él es rey Y sacerdote Y a nosotros Nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre Según Apocalipsis Capítulo 1 Nos hizo reyes Y sacerdotes Para reinar Con él Pero también Para ministrar Al padre Con él Hoy se habla Mucho de reino Que vamos a reinar Con él Pero no se habla Mucho de sacerdocio Jesús fusiona Los dos ministerios Junta Los dos ministerios Y mis hermanos Son dos barras La barra de Moisés Gobierno Y la barra de Aarón Sacerdote Esta era de almendra Que floreció En la presencia Le da el gobierno Y aquí está El sacerdocio Él es el sumo sacerdote Y ese rey Que está sentado A la dieza Del padre reina Denle un aplauso A Jesús Ahora En Apocalipsis Uno dice Que él nos hizo Reyes Y sacerdotes Para Dios Su padre Hay otros versículos Que dicen Que nos hizo sacerdotes Y que somos ofrendas Para él Pero dice Que somos reyes Sacerdotes Para Dios Porque lo que es Jesús Somos nosotros Ahora yo te vengo A decir Lo siguiente En la iglesia Por siglos Y milenios Los dos ministerios Han estado Divorciados Y hoy Están Divorciados El gobierno Está allá Y el sacerdocio Está acá El gobierno Tristemente Ya En general No es el gobierno De Dios Es el gobierno De los hombres Porque la iglesia No está dejando Reinar a Cristo Ni está dejando Reinar al Espíritu Santo Estoy hablando En general Hay iglesias Que si lo están haciendo Pero estoy juzgando Ahora general Una vez El Señor Me dijo a mí El pecado De Israel Fue contra el Hijo El pecado De la iglesia Contra el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Fue el que Jesús envió Para que la iglesia Se someta a Él Pero hoy Lo hemos quitado Del gobierno Y ahora reinan Los comités Las juntas Que juntas Que nada que juntan Y las deliberaciones Como si fueran Senados de los países Y no seguían Por el Espíritu Como la primera iglesia Pero Dios Hoy está restaurando Su reino Y hay una iglesia Que anda buscando El reino de Dios Y hay una iglesia Que le está Israel le dijo Israel dijo No queremos Que el reine Pero la iglesia dice Yo queremos Que el reine Entre nosotros Aleluya Amén Y mis hermanos Eso es lo que Nosotros llamamos El mensaje Del reino Que el reine Que se busque Su gloria Que no busquemos Lo nuestro Sino lo que es De Cristo Que tomemos la cruz Y sigamos a Cristo Que no estemos buscando Nuestras conveniencias Que no andemos Con nuestras agendas Que no estemos manipulando El consejo Para que se haga Muestra voluntad Sino que nos arrodillemos Y pidamos al Espíritu Santo Que nos revele Lo que el Padre Quiere hacer Porque la iglesia Pertenece a Cristo Y Cristo es el Señor De la iglesia Y el que debe Y primero tiene que reinar En la iglesia Para que después reine En el mundo Amén Porque miren Este salmo Representa el corazón De este mensaje profético El versículo Si El versículo El versículo 3 Dice Que el pueblo Que se ofrece Voluntariamente A su pueblo Pero el 5 dice El Señor está A tu diestra Quebrantará A los reyes En el día De su ira Juzgará Entre las naciones Las llenará De cadáveres Quebrantará Las cabezas En muchas tierras Del arroyo Beberá En el camino Por lo cual Levantará La cabeza En otras palabras En otras palabras El pueblo Que le sirva Voluntariamente Reinará con él Pero los que se oponen A su gobierno Él los va a quebrar Como se quiebra Una vasija De barro Yo te quiero decir Que este año 12 No, no, no Yo estoy hablando Del 12 ahora Todavía estamos En el 12 En el año 12 Comenzó Un tiempo Donde el Señor Va a ir tomando El control Y la autoridad En la iglesia Y el que se le opone Lo va a quebrar Como una vasija Pero nadie Va a impedir Que Cristo reine En la iglesia Aleluya Y yo vengo A decirte iglesia Que aunque esto Ha comenzado Hace un tiempo Que hay iglesias Que están sometiéndose A Dios Aunque no sean muchas Yo te voy a decir Una cosa El Señor va a intervenir Con su poder Con el Espíritu Santo Como lo hizo El día de Pentecostés Y en el primer siglo Va a entrar a la iglesia Y muchos del pueblo De Dios En todas las naciones Se van a someter A su gobierno Y te voy a decir Te voy a decir De que manera Va a entrar El gobierno A la iglesia El gobierno A la iglesia Va a entrar A través del sacerdocio Dice el Señor Amén Amén Porque primeramente Hay que ministrarle Al Señor Para que en la presencia De Dios Como en el libro De los hechos Dios revele Su voluntad Así como con el EFOS Se consultaba a Jehová Con el sacerdocio Se le consulta a Jehová No hay gobierno Si no hay sacerdocio Amén Y te voy a decir El año 13 No es un año De 365 días La rebelión Comenzó en el Edén Y todavía estamos En el 13 Desde el Edén Para acá Cristo en la cruz Destruyó la rebelión Destruyó la rebelión Y comenzando En este tiempo Desde el 12 Dios va a comenzar Como un conquistador A enseñorearse A enseñorearse Y a quitar del medio Toda rebelión Y Dios va a crear Conciencia Y a través del sacerdocio Va a ser la restauración Del gobierno Comencemos A llevar el sacerdocio A nuestras casas Los varones Comencemos No a imponer La autoridad Sino a reinar Como Cristo reina Con el testimonio Con el fruto Del espíritu Para que las mujeres Idóneas Virtuosas Se sometan Y el hombre Y la mujer Cumplan el propósito Original de Dios Para que Dios Reine en el hogar Pero no va a haber gobierno Hasta que no haya sacerdocio Hay que trabajar En la ofrenda Hay que trabajar En el sacerdocio Para que a través Del sacerdocio Con el EFOD Consultemos a Jehová Y como el libro De los hechos Que cada vez Que estaban orando Venía Dios Y revelaba su voluntad Entonces se sabía Como Dios Quería gobernar Haciendo su voluntad Y este En este tiempo En este año Verán lo que Dios Va a hacer con la rebelión Porque vamos a seguir estudiando Si pasamos un tipo De la doce No se preocupe Porque tiene que quedar El mensaje Escuchen ahora En el tiempo De los apóstoles Escuchen esto Esto ustedes Ustedes lo saben Así que no hay que leer Muchos textos Jesús eligió Doce apóstoles Diga conmigo Jesús Eligió Doce apóstoles Pero Judas Judas Traicionó al Señor Y quedaron ¿Qué? Once Y se rompió el gobierno En cuanto al número Se refiere Capítulo uno De los hechos Pedro Toma José Barzabás Y a Matías Echa suerte Sobre los dos Y dice Señor Tú que conoces A estos hombres Que estuvieron con nosotros Desde el principio Elige entre esos dos Tú que conoces Los corazones Echaron suerte Y cayó Sobre Matías Y dice Desde entonces Fue contado Con los doce Ahora hay doce ¿No? Faltaba uno ¿Y qué hizo Judas? ¿Qué hizo Pedro? Eligió uno Hay doce Hay doce Yo no sé si Pedro Se adelantó O no se adelantó Pero miren ahora esto Dice Dios Yo tengo que elegir uno Yo tengo uno Para un propósito Y elige A Saulo de Tarso Ahora hay trece Y elige Un rebelde Un enemigo Rebelde Que estaba Contra Cristo La palabra Saulo Es igual que Saúl Saben ustedes Que Saúl y Saúl Es la misma cosa Una vez le prediqué Un mensaje De los dos Saúles El Saúl Del Antiguo Testamento Era grandote Pero la palabra Pablo Significa pequeño Aquel La palabra Saulo Significa pedido Aquel lo pidió el pueblo Cuando dijo Queremos Un rey Que sea Semejante A los reyes De la tierra Pero este Saulo Pedido Fue pedido Por Dios Él fue a perseguir A Cristo Y persiguiendo Lo encontró Entonces ¿Qué pasa? Fíjense Como Dios Mire como Dios Miren como Dios Ahora Elige El trece En Saulo Y elige Un rebelde Y Saulo Es el trece Es rebelde En capítulo nueve De los hechos Dios Elige a Saulo Camino a Damasco Y ya son tres Se dañó El problema Del número Del gobierno Capítulo doce Dice Y Herodes Desató Una tremenda Persecución Y mató A Jacobo Y llamaron A Jacobo A la presencia Para que se quede El gobierno Los misterios De Dios Escuchen Cuando habían trece Con Manasés Con Manasés Y Efraín Dios Restó Sacando A Levi Aquí Dios Suma Poniendo a Pablo Pero resta Sacando a Jacobo Dios Dios me dice Que eso lo está haciendo Y lo va a seguir haciendo Dios va a seguir Restando Y sumando Para completar Su propósito En otras palabras Donde haya rebelión Va a sacar Y donde falte Para ver gobierno Va a añadir Este año Comienza eso Por la palabra De Dios Porque ya lo hizo Dos veces Y lo hará Tres veces Dice el Señor Cuando Pedro Eligió Echó suerte Habló de Judas Y dijo Este Perdió su presbiterio Su obispado Y hay personas Que han sido infieles Y Dios Los ha sacado Los ha sacado Para completar Un número Aquí en la iglesia Hay un misterio También Que me tiene A mí Medio Porque aquí A principios Por muchos años Éramos doce Y se nombraron Unos cuantos Y yo como diecisiete Y ahora que éramos doce Creo Si mal no cuento Usted dirá Se equivocó El pastor Pues se equivocó Dios Está ahí con otras cosas No, no se equivocó Porque lo que salieron No fue lo que se añadieron Sino lo que estaban Entonces Lo hemos visto aquí Que Dios quita y pone Dios quita y pone Dios suma y resta Para completar El número de los suyos Lo ha hecho Y lo va a hacer Yo veo La soberanía de Dios Porque lo que hizo Jacob Cuando eligió a aquellos dos No fue simplemente Un capricho de Jacob Estaba la providencia De Dios Ahí Porque Efraín Fue muy amado Por Dios Y Manasés También por causa De José Hasta Dios Le entregó La primogenitura En un sentido A Efraín A José Al principio Antes de Judá Estamos pensando Estamos pensando Pregunta ¿Por qué Jehová sacó? Porque hubo infidelidad En el sacerdocio Porque en último análisis Se pierde el gobierno Cuando se pierde El sacerdocio La gente que usted ve Que se extravía Que se desliza Aunque tenga autoridad Sea un ministro Sea quien sea Un apóstol Comienza Cuando descuida El sacerdocio Cuando se descuida A Dios Se descuidan Los asuntos De Dios Pero primeramente Se comienza Descuidando La relación Con Dios Sacerdocio Nunca Va a haber Buen gobierno Sino una buena Relación con Dios Porque Dios En el secreto Es que revela Su voluntad En los íntegros Es hermosa La alabanza A los que le temen Él hace conocer Su pacto Hay un versículo De la Biblia Que es mío Pero yo Te lo presto Te lo regalo No, cierto Es mío Yo me adueñé De él Y está en el Salmo 25 Dice ¿Quién es el hombre Que teme a Jehová? Él le mostrará El camino Por donde ha de andar Y yo digo Señor Lo dijiste Pero los que te temen Tienen instrucción Tienen dirección Tienen gobierno Pero el que teme Es porque Tiene sacerdocio Seguimos Seguimos Ya usted Ya usted Está entendiendo Un pasaje Muy conocido Que no hay que Leer mucho Pero se lo va a decir En pocas palabras Recuerdan ustedes La toma de Jericó Cuando usted suma Todos De hecho La palabra Jericó El 13 Por 2 Por 9 Que son 234 Creo Siempre el 13 En Jericó Rebelión Los 12 Nombres Que aparecen En Génesis 10 De Que ahí habla De Canaán Sidón Jebuceo Jereseo Araseo Arbadeo Amateo Esa gente Todos esos Nombres También Tienen Múltiplo De 13 Rebelión Pero escuchen Esto Recuerden Ustedes En la toma De Jericó Miren como Dios Entra a la primera Ciudad Que era la puerta De Canaán Y dice que Estaba cerrada Bien cerrada Y miren Que hace Dios Dios dice Al pueblo Vayan los sacerdotes Al frente Con el arca De Jehová Tocando trompeta Y van a dar Una vuelta Por cada 6 días Cada día Durante 6 días ¿Cuántas Vueltas? Una por cada 6 días Son 6 vueltas Y el séptimo Día Van a dar ¿Cuántas? 7 vueltas ¿Cuántas son? 13 vueltas ¿Cómo caen Los muros De Jericó? Con 13 vueltas No lo calculó Dios Ahora ¿Cómo es posible Que la rebelión Se acabe Con rebelión? Recuerdan que Pablo El 13 El apóstol El 13 Era un rebelde Y Dios Toma rebelde Y lo convirtió En el campeón Del cristianismo En cuanto al ministerio Se refiere Dios Usó a rebelde De qué manera Usó Dios A rebelde Convirtió A rebelde Se impuso Sobre Sobre rebelde Ahora viene Dios Y toma El 13 El mismo Número 13 Para destruir A Jerico Y por consiguiente Destruir A Canaán Y entregárselo A su pueblo Porque esa fue La manera De Dios Introducir Su estrategia Y fue con El 13 Y escucha esto Iglesia Dios Siempre ha usado Esa estrategia Por ejemplo Yo les prediqué Hace poco a ustedes Que cuando Israel Se rebeló Contra el gobierno De Dios En el desierto Dios Entonces Le mandó Serpientes Venenosas ¿Recuerdan ustedes? El pueblo Clamó al Señor Dios tuvo misericordia Dijo a Moisés Levántate una serpiente De bronce Y todo aquel Que mira a la serpiente Será sano Imagínense ustedes Que contradicción La serpiente Que es la que mordió El símbolo De Satanás El símbolo De muerte Ahora dice Véanlo Y se le va a convertir En vida Y Jesús Usa Ese incidente En el capítulo 3 Hablando con Nicodemo Así como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que lo vea a él No se pierda más Tenga vida eterna Entonces Cuando David Fue al templo Y le preguntó A sacerdote ¿Tienes una espada Por ahí? Dice Sí Tengo Solamente tengo una Aquella con la cual Tú mataste al gigante Esa espada Esa espada Con la cual David Mató al gigante Era la misma espada De Goliat Porque David No tenía espada David tenía una onda Entonces él Con su espada Se lanzó Cuando David Lo mató David tomó La espada De él La misma De él Con la cual Él quería matar A David Y con la cual Él desafió A Israel Y a Dios Y le cortó La cabeza Esa espada Estaba detrás De Lefot Guardada en el templo Como un trofeo De un triunfo De Dios David dice No hay otra Mejor que esa ¿Saben por qué No había otra Mejor que esa? Porque Con la misma espada Que el gigante Te quiso matar Con esa misma espada Tú vencerás Amén 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 Escuchen ahora Escuchen ahora La aplicación De esto En la cruz Del Calvario Jesús Que no tenía pecado Se hizo pecado Por nosotros Y dice que El que no tenía pecado Por nosotros Se hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él En otras palabras De qué manera Cristo destruyó El pecado Haciéndose pecado Y de qué manera De qué manera Destruyó la muerte Diciéndole a la muerte Muerte Yo soy tu muerte Y muriendo Sacó a la luz La inmortalidad Por medio del Evangelio Darle un aplauso Al Señor Cuántas veces Dios Hace esta estrategia Con Israel Y cuando salían A pelear Los enemigos Se mataban Unos con los otros Israel no tenía Que pelear Porque ellos Se confundían Y se mataban Los unos con los otros Y yo tengo que decir Que cuando yo Estaba estudiando esto El Señor Me dijo a mí Que Que él Él Va a tomar La misma arma De la rebelión Para destruir La rebelión Así como lo hizo Con la misma arma Que el diablo usó Dios lo hace Que hace Dios Cuando usted ve Los ministerios De la iglesia Usted se va a dar cuenta Que mujeres Que fueron violadas Cuando eran niñas Que sufrieron Esos traumas Terribles Hoy están dirigiendo Ministerios A favor de mujeres Abusadas No está usando Dios el ministerio La misma arma Que usó el diablo Contra ellas Usando la hora Para rescatar A las almas Dan un aplauso Al Señor Amén Gloria a Dios ¿Quiénes son Los que dirigen Los ministerios A favor de los Drogadictos Y de los Alcohólicos Julio Acá Que dirige El ministerio De rehabilitación Que era Un alcohólico ¿Y qué está haciendo Ahora? Con la misma arma Que el diablo Lo destruyó A él Él está ahora Rescatando A las almas Que el diablo Está destruyendo Amén Amén Hermanos Eso es tan verdad Que en el mundo Yo lo veo Los artistas A veces Que tienen un cáncer En el seno Hacen una corporación A favor de las mujeres Que tienen problemas En el seno Y los que sufren De cualquier enfermedad Hacen una organización Sin fines de lucro A favor de esa gente Porque vive una experiencia Amada Y quiero ayudar a esa gente Me identifico con ellos Pues qué hace Y el diablo dice Guau ¿Qué estoy haciendo yo? Me están tomando A la misma arma Y Dios siempre Usó la misma arma Y yo te voy a decir así Que yo no te puedo decir Todo porque Dios No me ha revelado todo Pero tú lo vas a ver Este año O desde este año En adelante Cómo Dios Va a tomar Las mismas armas Del diablo Para avergonzar al diablo En otras palabras En otras palabras Hermanos Es más derrota Cuando te derrotan Con tus propias armas Es más humillante La derrota Cuando usted vence Al enemigo Con las propias armas Que el enemigo Lo quiere vencer a usted De esa manera Es que Dios Se impone Contra el mal Y este año El Señor Se va a imponer Contra el mal Contra la rebelión Den otro aplauso Al Señor Quiero usar Una ilustración Más que ustedes Conocen Se lo voy a leer Acá Para Es muy conocida Por ustedes Recuerdan ustedes En el libro De Esther Cuando Amán Se indispuso Contra Mardoqueo Y dijo Voy a destruir Al pueblo De este hombre Que son los judíos Entonces Le voy a leer aquí Lo que dice un autor Porque me resumen Lo que yo le puedo decir Con mis propias palabras En Esther 3.7 Nos dice Que El horóscopo Fue buscado Durante 12 meses Porque la palabra Suerte O pur Se usa En Isaías 47.13 Para hablar De horóscopo Lo mismo Consultar Los cielos Y Él Que era un Superticioso Según Esther 3.7 Nos dice Que Él Echó suerte Durante 12 meses En el día Primero del mes De día En día Y de mes En mes Hasta el Duodécimo Luego en el versículo 12 Se encontró El día Favorable En el día Décimo Tercero ¿Cuál es el? El 13 El primer mes Esto es El mes 13 Desde Que habían Comenzado En otras palabras Según este autor Él duró Un año entero Buscando suerte Día por día Mes por mes Un año entero Y llegó Desde el mes primero Hasta el Duodécimo Diríamos En el lenguaje nuestro De enero a diciembre No es eso No corresponde al nuestro así Pero yo lo estoy diciendo Porque ustedes lo puedan entender En este otro El calendario es diferente Pero para que nada De mes primero Al mes A mes duodécimo Día por día Día por día Día por día 12 meses Entonces Dice En el versículo En el 313 Dice Se prepararon Las cartas Y así En el día Determinado En el día 13 Del mes duodécimo Que es el mes de Adar Al final Al final Del segundo año Los judíos Debían de ser Todos exterminados En otras palabras Si usted cuenta Que duró un año entero De enero Dirá No es así Es para que lo entiendan Te puedo decir A qué corresponden Los meses Pero ahora no me importa Lo que usted entienda Del mes primero Al mes duodécimo Son doce meses Ok Echando suerte Muy bien Entonces Cuando llegó El año siguiente El primer mes Del año siguiente Diríamos En enero Del año siguiente Ya es el mes trece De hecho Yo voy a decir Una cosa a ustedes Con respecto Al trece Ahora mismo Enero Pasa a ser Se puede decir El mes trece Porque el año Tiene doce Entonces enero Llega a ser trece Quiere decir Que el duró Según este autor El duró Un año entero Día por día Echando suerte Y cayó entonces En el duodécimo Que viene siendo Pero Pero del año siguiente Quiere decir Que duró un año más Y cuando llegó Enero del otro año Un año echando suerte Ya Ya había pasado Trece meses Y entonces ahí Cayó Cayó justamente Cayó justamente El trece Del mes duodécimo Que faltaba como Un año Lo que el decreto Iba por todo el mundo Los judíos Tenían tiempo O sea Para 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 El decreto Llegar A todo el mundo Ahora Dice En Esther Ocho doce Escuchen Que el mismo día El día trece Del mes duodécimo Ese Ese mismo día Que estaba Señalado Para Que Fueran Exterminados Todos los Judíos Ese mismo día Pasó lo contrario Los judíos Se defendieron Y murieron Todos los enemigos De los judíos Pero en la superstición Pasaron trece meses Y fue el día trece Y Y Y según El horóscopo La suerte Que El mismo incidente De Balaam No hay agüero Contra Jacob No hay adivinación Contra Israel Hoy nos Hoy yo veo En la iglesia Mucho temor A la brujería Yo creo En la guerra espiritual Pero no creo En tenerle miedo A la brujería La brujería Debe tener miedo A nosotros El diablo Debe tener miedo A nosotros Jesús dijo En mi nombre Vamos a hollar Serpientes Y escorpiones Y nada Nos dañará Ni brujería Ni hechicería Ni horóscopo Ni superstición Ni agüero Ni vudú Ni nada Si el diablo Entra a tu vida Es por miedo Porque el miedo Pone el aso Y el miedo Es Es para el diablo Lo mismo que es La fe para Dios Por la fe Entra la gracia Por el miedo Entra el diablo Que yo dije Es una gran revelación El miedo Es para el diablo Lo que la fe Para Dios La fe Es el canal Donde pasa la gracia Donde hay fe Hay gracia Porque es a través De la fe La gracia Pero donde hay temor Entra el diablo Por la sugestión Entonces Yo vengo a decirte Iglesia Yo vengo a decirte Que fíjense aquí Lo mismo El mismo día 13 Que era para destruir El pueblo de Dios Ese mismo día Dios destruyó El pueblo del diablo Que es lo que te estoy diciendo Porque te lo estoy repitiendo Con muchas ilustraciones bíblicas Y yo veo Y esto es lo que veo Que cada vez Que se mencione Estudiamos el 13 Podemos ver Todo lo que hemos enseñado Hoy Vemos un Dios Venciendo la superstición Veo un Dios Venciendo la rebelión En el caso espiritual Con el sacerdocio Para que haya gobierno Y aquí entonces Toma las mismas armas Del diablo Para destruir al diablo Y así lo hará La brujería El trabajito que te hicieron Le caerá al brujo No a ti Amén Yo recuerdo una vez Que yo me levanté En mi casa Yo era un niño Y salí corriendo Para el patio Y cuando iba saliendo Para el patio De mi casa Vi un polvito En la misma puerta Y yo pisé el polvito Y seguí Que raro ese polvo Y seguí Después en la tarde Estoy frente Frente de mi casa Y escucho una vecina Diciendo Como que le habían hecho Un trabajo A unos vecinos Por ahí Y hay de aquel Que pisó aquello Y yo como Cuando niño Dije Ay si fui yo Que lo pisé Mírenme aquí Mis hermanos Como 50 años después Aleluya Amén Aquí abajo No tengo un polvito Sino que tengo Al diablo Debajo de la planta De mis pies Aleluya Amén No hay agüero Contra Jacob Ni vudú Ni chicería Fuera la rebelión Fuera la rebelión Fuera de la iglesia Fuera del gobierno Fuera De sacerdo De sacerdocio En el nombre De Jesús Verán cosas Extraordinarias Este año Cosas muy parecidas A estas Porque Dios Nos trae este mensaje De la misma escritura Para que tengamos fe No le tengamos miedo A la rebelión Decía Calvino Decía Calvino Teme a Dios Y no tendrás que temer A los hombres Teme a Dios Y no tendrás que temerle Al diablo Amén Yo te resumo El mensaje profético Este año Me dijo el Espíritu Santo Habrá muchas actividades Del anticristo No tanto del anticristo Escatológico Que esperamos Ese ser que viene Sino en el concepto De Juan Muchos anticristos Hay en el mundo Dice Juan Y ustedes van a ver Como el diablo Va a usar El Espíritu del anticristo Desde ahora en adelante Se van a exaltar cosas Contra Cristo Contra la iglesia Que nos van a hacer temblar El que no esté bien Firme la roca Va a temblar Va a temblar Y Dios En su soberanía Lo va a permitir Para ver Si nosotros Hemos echado manos De la palabra A ver si nos ha aprovechado Lo que hemos escuchado El Señor Se va a decir Como le digo A los doce Cuando se sacudía La barca Y temían Por sus vidas Maestro ¿Por qué duermes? Levántate No ves que perecemos Dice ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Para este día La tienen Para usarla Y yo veo Cuando estaba orando Dios me dijo Espera Que vienen Que vienen Muchas actividades Contra Cristo Contra el evangelio Contra la palabra Contra la iglesia Pero ya Dios Se está preparando Con las armas Habrá mucha oposición A Cristo Y a la verdad Después de este año Especialmente en este año Habrá muchas manifestaciones De rebelión En el mundo político Y social Y también en la iglesia Ya verán Cosas tremendas No solamente este año Este año va a comenzar Se revelará Escucha Este año Se van a revelar Los pensamientos De muchos corazones Ahora lo bien Óyelo bien Se revelarán Los pensamientos De muchos corazones Vean a personas Que usted dirá Pero Dios Santo Pero si este yo Pensaba Que era El ángel Gabriel Y ahora yo veo Que es Lucifer Se van a revelar Los pensamientos De muchos corazones Este año Dios va a revelar Muchas cosas ocultas Que van a ser Manifiestas Este año Van a ser Podredumbre Del corazón Van a haber muchas Cosas Intenciones Que estaban ocultas Por años Dios va Dios va a limpiar Este año Dios se levanta Yo veo Es más santo Veo Jesús cabalgando En su caballo blanco Con la insignia El fiel Y el verdadero Viene a ahollar Serpientes Y escorpiones Viene Viene a someter Pueblos Viene con la barra De su poder Viene a arrasar Con la rebelión Viene a establecer Su gobierno Y su reino En la tierra Amén Amén Yo vengo A decirte Iglesia Y escríbelo En la memoria Y grábalo En tu fe La autoridad Del gobierno De Dios Este año Se impondrá Sobre la rebelión Y va a ser Visible Y manifiesto Que yo dije La autoridad Del gobierno De Dios Se impondrá Sobre la rebelión Comenzando De este año Este será El año Escúchalo bien Este será El año De la victoria Del gobierno Contra la rebelión Que yo dije El año De la victoria Del gobierno De Dios Contra la rebelión Este año Se fusionarán El sacerdocio Y el gobierno De Dios En la iglesia Que yo dije Este año Y de este año En adelante Va a haber una fusión Así como Cristo Tomó las dos barras Y se juntaron En él Así se juntarán Los dos ministerios El gobierno Y el sacerdocio Comenzando De este año Escúchalo bien La rebelión La corrupción La deslealtad Y la apostasía Serán desenmascaradas Este año Y comenzando De este año Dios se le va A quitar la máscara A la rebelión A la corrupción A la deslealtad A la apostasía Que es todo Lo que representa El trece El cielo Como Dios Ha dicho En la profecía De los siete años Va a estar cerrado Para los que tienen El corazón Y la rebelión De la casa De Acapi Y de Jezabel Pero el cielo Estará abierto Para aquellos Que tienen el corazón De Elías De Liceo Y de los hijos De los profetas Denle un aplauso Al Señor Este año Y comenzando Desde este año Dios Sumará Para completar Su gobierno Y restará Dios sumará Para completar Su gobierno Y va a restar También Para completar Su gobierno Las dos cosas Como lo hemos visto Pondrá Y quitará Todo lo que Este en contra El gobierno Lo quitará Y todo lo que Le falta Al gobierno Lo añadirá No solamente De personas Es una explicación Donde quiera Que falte Este año Para completar Su propósito Lo va a añadir Lo que falta Lo pondrá Y lo que Está de más Que no es de él Lo quitará Para que haya Perfección En su propósito Y en su gobierno Dios completará Lo que falta Para que haya Gobierno Y quitará Lo que impide Que haga Que haya Que haya Gobierno En la iglesia Completará Lo que falta Para que haya Gobierno Y quitará Lo que impide Que haya Gobierno Este año Es el año Del gobierno Y el sacerdocio Este es el año Y así lo llame El año Del gobierno Y el sacerdocio Porque El doce Es el año Del gobierno ¿No? Entonces Dijimos que El doce No es un año Cronológico Sino un tiempo Y dice Dios En el tiempo De mi gobierno Que es desde el doce En adelante Yo paso Por el trece Destruyendo La rebelión A través De mi sacerdocio Entonces Yo voy a A juntar Los dos ministerios Gobierno Que comienza En el doce Con sacerdocio Que destruye Rebelión Y esa es la manera Que Dios impone Su autoridad Contra el mal Usando el sacerdocio Y generalmente Generalmente Los sacerdotes Eran profetas Samuel Sacerdote Y profeta Muchos Los profetas Jeremia También Pertenecía A la clase De los sacerdotes Y había muchos Los profetas Que eran Tenían Esa 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 Linaje Por eso Están en el celo De Dios Esteras Por ejemplo Era o escriba Era un sacerdote Pero también Era profeta Aunque no se conoce Como un profeta Pero su ministerio Era profético Por lo que realizó Por lo que llevó A cabo Llegó Reformas El sacerdote El profeta Trae el mensaje De Dios Y lleva El pueblo A Dios Entonces El resumen De este mensaje Es Que Dios Junta Ahora El gobierno Y el sacerdocio Para Es la primera La primera Arma Estrategia Para establecer E imponer Su gobierno Es el sacerdote El sacerdocio Como explicó Para destruir La rebelión Y establecer Su reino El que es de Dios La palabra De Dios Oye Denle un aplauso Al Señor Amén 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 Ahora yo quiero Orar a Dios Dios me dijo Que orara Quédense Ahí sentaditos Para que no Nos alborotemos Estemos tranquilos Voy a orar a Dios Esta oración Es muy importante Mis hermanos No es una oración Simplemente para que El servicio termine La oración final No Esta oración Es muy importante Me vi en espíritu Orando por ustedes Y encomendándolos Al Señor Padre bendito Dios eterno Te ruego por favor Que me escuches En estos días Tú nos has hablado De la oración De la oración Eficaz Y tú nos has enseñado Que no es La oración Que está compuesta De palabras hermosas Sino la oración Que está de acuerdo A tu corazón Aquí está tu pueblo No solamente nosotros Sino Todo Toda tu iglesia En las naciones Dios santísimo Tú sabes En el momento Escatológico Profético En que vivimos Tú sabes Todas las cosas Las cosas que van a acontecer Este año Cada cosa Muchos comenzaron Este año Y no lo terminaron El año 12 No sabemos Si nosotros Vamos a terminar El 13 No sabemos Si nuestra carrera Terminará este año Por eso Por eso venimos Hoy Y nos presentamos Delante de ti Levante sus manos A Dios Y preséntese Hoy delante De su Padre En los primeros Minutos De este año Señor Queremos caminar Contigo No queremos Dar un solo paso En el año 13 Que no sea Siguiendo Tus huellas Por favor Evítanos Deslizarnos O desviarnos Aquí estamos Señor Te ruego Que tengas Misericordia De nosotros Señor Por favor Tómanos De la mano Favorecenos Este año Señor Tú sabes Las cosas Que van a acontecer Tú sabes Que muchas cosas Abruptas Acontecerán Este año Cosas Que nunca fue Desde que hubo gente Sobre la tierra Acontecimientos Que van a sacudir El planeta Y a los hombres Tiempo de angustia Oh Dios Las virtudes De los cielos Serán conmovidas El mundo político Social Económico Será Será sacudido Desde ahora en adelante El cielo Se cerrará Dios Espíritus De demonios Saldrán De sus guaridas A engañar A los hijos De los hombres El diablo Tiene preparado Su estrategia final Como Como El militar El general Que tiene Sus armas Más poderosas Para terminar La guerra Pero tú también Señor Tienes tus armas Preparadas Para los últimos días El conflicto Pronto terminará Pronto terminará Pero Señor Tú quieres un pueblo Apercibido Un pueblo Que entienda Que crea Que te conozca Tú quieres Señor Un pueblo Que no se deje engañar Porque Como el Señor Jesús Nos alertó Que va a haber engaños Que si los días No fuesen acortados Ninguna carne Sería salvada Señor Nos mandaste A orar Y a velar Para no entrar En tentación Pedimos perdón Porque hemos sido Hemos sido Negligentes Señor Hemos sido Indiferentes Apáticos No hemos creído A tu palabra No hemos tomado Con seriedad Tu palabra Perdónanos Dios Perdónanos Señor Todo pecado Cometido En el año 12 Todo Aquello En lo cual Te ofendimos Nos humillamos Delante de ti Pedimos perdón Nos lavamos En la sangre Del Señor Jesucristo Yo quiero que Tú nos tomes De la mano Dios Y tú nos guíes Guárdanos de caída Guárdanos de errores Guárdanos de rebelión Guárdanos de malas noticias Guárdanos de brujería De hechicería Guárdanos de Señor De trastornos Guárdanos de enfermedades Guárdanos Señor De apartarnos de ti Guárdanos Señor Guárdanos Da mandamiento Envía a tus ángeles Señor Pastoreanos hasta el fin Oh Dios Dirígenos hasta el final Oh Dios Guárdanos a nosotros Guárdanos a nuestros hijos Guárdanos a nuestras casas Por amor a tu nombre Guarda a la iglesia Guarda a tus ministros Este año Dios mío Oh Dale cobertura A tus ministros Envía ayuda A favor de tus ministros Guarda al ministerio De escándalos Guarda a los ministros Dios mío Trae avivamiento A los ministros Trae Dios mío Padre Mi Dios Revelación de tu gobierno De tu reino Dios mío Padre Vuelve a tu pueblo A ti Vuelve a tu pueblo A tu corazón Danos un segundo Danos otro Pentecostés Manda la lluvia Tardía Señor Trae la gloria Postrera A tu pueblo Alístanos como un ejército Queremos Dios mío Ser tus heraldos En estos días Queremos ser como aquellos Santos hombres En el pasado Queremos Dios mío Llevar la cruz de Cristo Ser genuinos Hijo tuyo sin mancha En una generación Mala y perversa Guárdanos de la avaricia De este siglo Guárdanos de vicios Guárdanos Señor Nuestro Dios De engaño De mentira Mantén nuestros corazones En tu temor Y en tu integridad Mantén la unidad En el espíritu Reprendemos la división En la iglesia Acaba con las separaciones Denominacionales Oh Dios Y las teologías Y los énfasis Que separan a tu pueblo Oh Dios Tú eres uno Uno es tu nombre Une a tu iglesia Da mandamiento Envía a tus ángeles Envía ayuda Vívanos Dios mío Padre que tu Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Glorifica tu nombre Desata Dios mío Desata Dios mío Desata tu palabra Desata tu propósito Por amor a tu nombre Trae luz Trae luz Disipa las tinieblas Señor Envía ayuda Desde lo alto Bendice a este pueblo Glorifica tu nombre Abre las puertas Que están cerradas Rompe los barrotes De hierro Dios mío Abre las cárceles Saca a los confinados Este año En el nombre Bendito de Jesús Se va toda enfermedad Se va Dios mío Se rompen todas las cadenas Salud mental Salud física Se va todo trastorno En el nombre Bendito de Jesús Lo imposible Se hace posible En el nombre Bendito de Jesús Por amor a tu nombre Dios Envía tu poder Envía tu ayuda Extiende tu mano Para que milagros Señales Prodijos Se han hecho En el nombre Bendito de Jesús Guárdanos del maligno Guárdanos de las tinieblas Presérvanos para tu reino Mantén la unidad Firma los corazones En ti Cuida a los niños Señor Cuídame a los niños Cuídame a los jóvenes Tráeme a los hijos Que están extraviados Vuélvelos al camino Oh convoca a tu pueblo Toca trompeta Oh Dios mío Salva Salva a la iglesia Salva a tu pueblo Oh Dios Toca trompeta Reúne Oh Dios mío Por amor a tu nombre Trae la coordinación En el espíritu Trae la coordinación En el espíritu En los ministros Mi Dios Guiado por el espíritu Oh mi Dios Lleven una obra perfecta Y veo los ministros Cruzando los océanos Volando de aquí para allá Como si tuvieran coordinados Como si tuvieran coordinados No se conocen Nunca han hablado Pero están coordinados Se encuentran en el mismo lugar Veo que se encuentran Y dice Dios me trajo a mí aquí A ti también Y estamos los dos aquí Como Pablo y Bernabé Y como Sila y Pablo Predicando Hoy después se van a juntar En una ciudad Predicando lo mismo Veo a mi Dios Ay Señor Lo veo en mi espíritu Veo una coordinación Pero sin ponerse de acuerdo Como es el espíritu En el mundo entero Como si Dios tomando control Como que está En una mesa de ajedrez Y mueve todas las fichas Así veo yo al Señor Moviendo de aquí para allá En los continentes Enviando a este Para aquel para allá Ay, 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 ay Gente que nunca se conocieron Haciendo lo mismo Y completando una obra Sin saber Quien la comenzó Ay, yo no te lo sé decir Pero veo una coordinación Una precisión Una armonía En el plan de Dios Veo a Dios Moviéndose con perfección Y nosotros participando Sin reunirnos Sin ponernos de acuerdo En cuanto En cuanto a lo humano Pero en cuanto a lo divino Por el espíritu Dios coordinando Todas las cosas Como un ejército En orden En perfección Ay, santo 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 La obra es tuya Señor El propósito es tuyo Señor Es tiempo de actuar En ti confiamos Confieso la palabra Sobre este pueblo Este pueblo será lleno Del espíritu santo Ay, amanecer de la esperanza Levántate Resplandece Ha venido tu luz La gloria de Jehová Nacido sobre ti Levántate Levántate sobre tus pies Ilumina Porque eres un pueblo iluminado Eres una casa profética Oh Dios Llena los intercesores Dios trae Dios toca los corazones De los intercesores Dios va a sumar Más intercesores Va a traer gemidos Indecibles y gloriosos Ay, santo Esa Sacorra Shama Rabacataba Únete conmigo En el nombre de Jesús Hablen otras lenguas Porque Dios hará Una obra grande Y poderosa En estos días Él tocará trompeta Él podrá amor Por su pueblo Amor por los necesitados Él enciende El fuego del evangelismo Veo los evangelistas Como Felipe Lleno del Espíritu Santo Haciendo milagros Y maravillas Veo brujos Y convirtiéndose al Señor Veo Ay, veo Ateos Convirtiéndose al Señor Ay, veo A gente que estaba Como Pablo Lejos Rebeldes Que perseguían El camino Convirtiéndose al Señor Veo Veo Rabinos Judíos Convirtiéndose al Señor Veo la obra De Israel Comenzando Veo a Dios Tocando a Israel Veo a Dios Humillando a Israel Veo que se enciende El oriente Se enciende el oriente Veo Ay, que va a haber Trascendencia en Siria Ay, que el conflicto Va a pasar a otras naciones Que va a haber Problemas serios Israel pronto Estará en guerra Va a haber problemas Pero Dios va a humillar Y se va a glorificar Dios va a tener Tiempo de angustia Para Jacob Para tener misericordia Como lo hizo en Peniel Israel verá El rostro de Dios Como lo vio Jacob Ay, verá Al que traspasaron Y verán a Jesús Y verán al Cristo De Dios Y Cristo se va a revelar Como se le apareció A Saulo De tanto a judíos Gravinos El nombre del Señor Va a ser glorificado Dios Se va a imponer En los países Que están cerrados Como Como la India En algunos países Que se persiguen A los cristianos Como la China Como en países árabes Dios Así como rompió Ay, 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 ay El muro En Berlín Así Dios Va a deshacer El muro Donde se prohíbe Predicar el Evangelio Lo va a romper Porque si pudo romper Un muro político Y unir el Oriente Y el Occidente Ay, así lo hará también El muro de hierro Caerá El muro de hierro Caerá Ay, Dios Ay, santo En el nombre de Jesús Va a ser obra extraña Va a ser milagros A milagros A personas De otras religiones Musulmanas Que se oponen Milagros Se le va a sanar A hijos Se le va a sanar A familiares A través de ministros Para que crean Para que favorezcan El camino Ay, bendito Es el nombre del Señor Vienen los tiempos Apostólicos Vienen los tiempos Proféticos Vienen los tiempos Dice el Señor De restauración De todas las cosas Yo hoy haré A la serpiente Le daré Le romperé La cabeza Dice el Señor Me voy a imponer Levántate mi pueblo No temas Te quiero en oración Te quiero en adoración Te quiero No te enredes En los afanes De este mundo No te enredes Todo es fantasía Todo es espejismo Todo es un engaño Ay, santo Es el Señor Avívate iglesia Avívate Levántate iglesia No es tiempo Para minucias No es tiempo Para minucias No te dejes Enredar por el diablo Con problemas No te concentres En tu cuerpo Porque estás enfermo Ni que no tienes residencia Ni trabajo Ni los problemas Del hogar Busca al Señor Búscalo Hasta que pueda ser hallado Conviértete a mí Dice el Señor Yo me voy a convertir A ti Me voy a volver a ti Vuélvete a mí Voy a hacer temblar Voy a hacer temblar La tierra Voy a hacer temblar Los cimientos Va a haber terremotos En algunos lugares Maremotos En otros lugares Voy a sacudir La tierra Voy a hacer Que los hombres Me busquen Y me teman El hombre Va a cosechar Lo que ha sembrado Se apartaron De mí Se fueron A las fábulas A las filosofías Ay están Contra mis principios Se jactan De ciertas estadísticas Pero muy pronto Van a ver El mal de sus obras Y la consecuencia De su extravío Yo soy Dios Y no hay más Asacarraba Soca Marraba Catizamanda Ay Samarrashica Monda Unción profética Unción profética Unción de intercesión Unción de cánticos Proféticos Unción de Dios Samarrashamanda Tiempos apostólicos Llamo los tiempos Apostólicos Llamo los tiempos Proféticos Llamo los tiempos De Pentecostés Osaba La iglesia Y la iglesia Que anda en el Espíritu La iglesia Avivada por el Espíritu La iglesia Fortalecida en el Espíritu La iglesia Que hace señales Y portentos En el nombre de Jesús La iglesia Poderosa La iglesia Valiente La iglesia Que no se arrincona Que no se acondiciona La iglesia Que no se compromete Con el mal Ay Dios Se glorificará En estos días Ay viene luz Viene luz Viene luz De Dios Se disipan Las tinieblas Levantaos Justos Levantaos Ármate De fuerza Sion Ármate De poder Ciñe tu lomo Oh valiente Oh valiente Ciñete Jehová Viene como Torbellino Oh como Rugirá Como león Aun los niños Profetizarán Y verán visiones Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Dice el Señor El débil Declarese fuerte Haré obra extraña Me glorificaré En las viudas En los huérfanos En los débiles En los ignorantes Que del sabio Que del escriba Que del escudriñador De este siglo No ha enloquecido Dios La sabiduría Del mundo Es tiempo De vencer Con la espada Del espíritu Es tiempo De levantarnos Dice Dios Hasta cuando Dormirás Despiértate Tú que duermes Levántate Dentro de los muertos Y te alumbra Cristo Avívate Anímate Llénate De mí Aliéntese Tu corazón En mí Sumérgete Ay Este es el año De sacerdoción Toma la palabra Lee la palabra Busca la palabra Me revelaré A lo que me buscan Me revelaré A lo que me buscan Como a Simeón El anciano Como a Ana La viuda Que revelé Que había nacido El Mesías Les revelé Que había nacido Jesús Así buscaré A los que velan A los que están Como los sabios Mirando los cielos Me revelaré A ellos Dice Dios Buscáteme Y me hallaréis Buscáteme Y me hallaréis Oh Reciban Celo mío Dice Dios Imparto Celo Celo por la palabra Celo por la oración Celo para buscarme Celo para defender La verdad Celo por lo correcto Celo por la rectitud Celo por lo íntegro Santo Santo Derramo Espíritu De hermandad Espíritu De confraternidad Se preocuparán Los unos Por los otros Se amarán Los unos A los otros Voy a poner Interés Te voy a despertar A medianoche A orar Por un hermano Y vas a sentir Carga Vas a llorar A llorar Por él Vas a llorar Por él Ay vas a amar A los que te hicieron Mal Ay santo Es el Señor Vas a amar A los que te hicieron Mal Voy a hacer Una obra extraña Voy a transformar Corazón Ay vos Ah voy a dar Amar mi poder Mi pueblo Mi pueblo Vuelvete a mi Pueblo mío Eres el instrumento Que yo he elegido Iglesia eres Mi heraldo Iglesia ora Por Israel Ora sin cansarte Como te he enseñado Acerca de la oración Eficaz Ora 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 Hasta que se encienda El fuego Ora Hasta que descienda La gloria Ora Como los que tuvieron El pentecostés Ora Esperando Que vas a recibir Une tu corazón Con el mío Une tu corazón Con el mío Dice Dios Deja la cobardía Te he visto De valentía Te doy un manto De valor Y de fe Confiesa Mis palabras Sal de la Depresión Sal de la Depresión Fuera Espíritu Depresivo Fuera Rebelión Fuera Contradicción Fuera La confusión Fuera Lo que esturo A mi pueblo Oh santo Oh santo Es el Señor Nada es imposible Para mí Nada es imposible Para mí Nada es imposible Para mí Yo contrarresto El mal Yo me voy a imponer Dice Dios Yo voy a confundir Yo voy a confundir A los sabios De la tierra Y a los arrogantes Los verán humillados Dice Dios Oh santo Es el Señor Padre bendice A tu pueblo Hermano Hermana Dios te sana Dios te levanta Dios te aviva Dios contesta El deseo De tu corazón Dios te guía Dios abre la puerta Que está cerrada Dios quita la imposibilidad Dios restaure el hogar Dios restaure el sacerdocio Dios restaura La relación entre hermanos Dios toca los corazones Dios trae vida A su pueblo Dios sopla Desde lo alto Dios envía a los ángeles Dios llena la tierra De su gloria Es el tiempo de Dios Es el tiempo De su gobierno Es el tiempo Del fin Es el tiempo De la restauración De todas las cosas Es el tiempo De la consumación De los siglos Dios lo anuncia Por el Espíritu El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Bienaventurados Los que oyen Esta palabra Y la obedecen Y la guardan En sus corazones Y se mantienen En guardia Alerta Bienaventurados Los que se mantienen Despiertos Los que mantienen Sus lámparas Encendidas Y guardan el aceite Como las virgenes Prudentes Porque pronto Se escuchará El clamor De medianoche Padre bendice A tu pueblo Llevamos hasta el final Día por día Día por día Momento Tras momento Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre En el nombre De Jesús Bendito Es el pueblo De Dios Alabados El nombre De Jesús Cristo reina Cristo reinará Proclamo Que los reinos Del mundo Diga conmigo Los reinos Del mundo Otra vez Los reinos Del mundo Han pasado a ser Los reinos De Dios Y de Jesucristo Y Él reinará Por los siglos De los siglos Aleluya Amén Anunciamos El año Del gobierno Y el sacerdocio De Dios Amén Vengan Los músicos Y cantores